En este momento, área protegida, todo lo que significa loma, quitespuela, la explanación, río Boba, toda esta vegetación trae agua. Miren ustedes, inundado allí esta parte de naranjo dulce. Tengo una amiga maestra que me acaba de escribir que está quedada, lamentablemente, porque la afluente todavía no baja del lado del puente que ellos tienen que cruzar para poder llegar a la comunidad, lamentablemente. Vamos a ver si hay audio, por favor, vamos a ver. Eso es un comienzo del agua, ve, 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 este es el garaje aquí atrás de la cocina, vean, 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 vean cómo está esto, vean, señores. Vean, vean, ve el río ahí, el río, ve, la calle de los Enrique, esa, deboidado el río, ve, vamos a ver, ve, todo esto es el río, naranjo dulce, aquí en el colmado, vean, vean, para que vean cómo es esto que estamos. Vean, 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 adentro del colmado, vean, cómo está esto, vean, adentro del colmado, no, esto es para que vean, del desastre que hicieron la gente de la carretera. El desastre que hicieron, un desvío, y el desvío nada más perjudica a los que están al lado, vean, esa es la calle, ese es el desvío, véanlo ahí, el desvío, dice que el desvío es este, vean, vean cómo está, vean. Este es el negocio, vean Que si vean que ha seguido lloviendo No se sabe a donde habían parado las cosas Vean Brisele conectado y todo Esto solamente fue De comienzo de una agüita que cayó Para que tomen caite en el asunto Vean, es de entremedio de la casa Y hay colmado, vean Vean Bueno señores, ya ven ustedes Esto es Naranjo Dulce Tremenda situación Mucha agua caída allí Eso es lamentable Todavía hay personas que están allí atrapadas Que no pueden salir Y me dicen que ha parado Bueno vemos ahí que se ha parado el agua Pero miren ustedes la corriente Y como trae Troncos, como trae Árboles que se han ido Recordar, miren es importante A veces uno lidiar Con personas que tienen conocimientos Demográficos E hidrográficos Cuando se van a planificar carreteras Cuando se van a hacer desvíos de afluentes Porque lamentándolo mucho La naturaleza retoma su propiedad Y de ahí devienen muchas desgracias Nosotros tenemos que recordar A uno de nuestros maestros Que nos hablaba de esto Cuando estábamos en los estudios de sociología Y estas son de las consecuencias Que el ser humano Tiene que tener Cuando la naturaleza dice Voy por mi camino Bueno Bueno